Llevo tu esencia en mis manos, guardo tu beso en mis labios ¿Cómo escapar de ti? Si estoy encarcelado, me sienta grande este espacio Cada segundo hace daño y tú no volverás, me cuesta asimilarlo Este corazón amarrado a ti, esta necedad de que estés aquí Me faltas, contigo te llevaste mi esperanza Yo sigo siendo esclavo de tu falda De tu forma de amar, mi veneno mortal, del que hoy no me puedo escapar Me faltas, contigo se me fueron las palabras Dime qué hacer para olvidar, cómo engañar la soledad Falta ese toque divino, cuando tú estabas conmigo Hoy todo sale mal, me duele tu olvido Este corazón amarrado a ti, esta necedad de que estés aquí Me faltas, contigo te llevaste mi esperanza Yo sigo siendo esclavo de tu falda De tu forma de amar, mi veneno mortal, del que hoy no me puedo escapar Me faltas, contigo se me fueron las palabras Dime qué hacer, cómo escapar, cómo engañar la soledad Dime qué hacer, cómo engañar la soledad Me faltas, contigo se me fueron las palabras Dime qué hacer, cómo escapar, cómo engañar la soledad Dime qué hacer, cómo engañar la soledad Dime qué hacer, cómo engañar la soledad